Hola gente aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte final de ¿Qué hubiera pasado si Naruto se ponía a entrenar en serio y es entrenado por Anko? Antes de empezar le mando un saludo a Alan Caballero y Momolite. Si les gustó, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 10 Final Habían pasado dos semanas desde que Naruto dejó Konoha en busca de Tsunade, uno de los legendarios Sanin y, francamente, Naruto se estaba cansando de perseguirla. La mujer se quedó el tiempo suficiente para apostar un poco y dejar un pequeño rastro antes de irse nuevamente. El parto no fue tan malo gracias a los muchos combates que Naruto tuvo con Hiraiya por los cuales estaba agradecido. Todavía no había logrado darle un golpe al hombre, pero duraba más cada vez que peleaban. Naruto incluso había comenzado a crear una nueva técnica, pero hasta ahora tenía problemas para descubrir cómo hacerla funcionar. Además de eso, todavía estaba trabajando en el Iai Shin no Jutsu en su tiempo libre, podía sentir que estaba cerca de resolverlo, pero se le escapaba en ese momento. Hiraiya estaba pasando el mejor momento de su vida al ver que viajaba nuevamente y tuvo muchas oportunidades para investigar a lo largo del camino. Se rió mientras escribía una idea en su cuaderno ocultándola cuidadosamente de Naruto. El rubio le había dicho que si no lo entrenaba adecuadamente encontraría dicho cuaderno y practicaría un catón Jutsu en él. Hiraiya lo había reprendido por amenazar con destruir lo que podría convertirse en su mejor trabajo hasta el momento, pero no se arriesgó por si acaso. Había comenzado a enseñarle algunos Jutsu a Naruto para mantenerlo ocupado y satisfecho sin dejar de ser tolerante con el rubio sabiendo que necesitaría la experiencia en los próximos años. Actualmente estaban de camino a la ciudad donde se rumoreaba que estaba Tsunade, aunque comenzó a dudar un poco de sus habilidades para recopilar información, ya que nunca parecían llegar antes de que ella se fuera nuevamente. Al igual que Naruto, se estaba cansando de perseguirla mientras podía estar disfrutando de las muchas chicas que presentaba cada aldea. Se animó cuando vio las luces del pueblo a lo lejos y le ordenó a Naruto que acelerara un poco el paso. Así que ni diez minutos después atravesaron la ciudad en busca de un hotel. Al no querer pasar la noche en el hotel, Hiraiya le dijo a Naruto que saldrían a cenar, a lo que Naruto aceptó felizmente. Después de descartar dos restaurantes porque las camareras no eran lo suficientemente lindas según Hiraiya, finalmente llegaron a un lugar pequeño que Hiraiya aprobó después de ver a las chicas que trabajaban allí. Naruto no se molestó en decir nada ya acostumbrado a la forma en que el pervertido seleccionaba sus lugares para comer, después de todo ya había estado haciendo lo mismo durante dos semanas. Fueron recibidos por los dueños del lugar y entraron a elegir una mesa. Naruto estaba mirando a su alrededor y por eso no vio a Hiraiya congelarse en seco haciéndolo chocar contra la espalda del hombre. ¿Por qué te detuviste? Tsunade. Finalmente, te he estado buscando por todo el país. Hiraiya exclamó en voz alta. Naruto simplemente se asomó detrás de la espalda del hombre ansioso por ver al Sanin que habían estado buscando. Hiraiya, ¿qué estás haciendo aquí? Naruto escuchó decirle a la mujer. Ella era hermosa, por decir lo mínimo, incluso si él pensaba que sus senos estaban desproporcionados. Entendió por qué los hombres pensaban que ella era una de las mujeres más bellas del mundo, ya que a muchos hombres les encantaban los pechos grandes. Junto a ella estaba sentada una joven igualmente hermosa con cabello negro que sostenía un cerdo en sus brazos. Naruto miró fijamente al cerdo preguntándose qué clase de persona tenía un cerdo como mascota. Como dije, buscándote. ¿Te importa si nos unimos a ti? Dijo ya sentándose. Supongo que no. ¿Quién es el niño? Preguntó Tsunade señalando a Naruto, quien estaba molesto por haber sido llamado niño. Este es mi nuevo aprendiz, Namikaze Naruto. Dijo Hiraiya antes de pedir una botella de sake y algo de comida. Naruto, conoce a Tsunade, uno de los legendarios Sanin y su aprendiz Shizune. Encantado de conocerlos a los dos. Dijo Naruto inclinándose levemente ante ambos. Pensó que sería mejor si mostrara algo de respeto. ¿Namikaze? ¿Eso significa que eres? Tsunade preguntó levantando una ceja. Sí, Namikaze Minato era mi papá. Él asintió, ganándose un grito ahogado de Shizune. Yo también soy el sacrificio. Continuó sabiendo que ambos sabían sobre el Kyuubi. Ya veo, entonces ¿por qué estás aquí? Preguntó Tsunade mientras bebía un poco de sake. ¿Escuchaste sobre el ataque a Konoha? Hiraiya preguntó recibiendo un asentimiento de ambas mujeres. ¿Sabías también que Orochimaru estaba detrás de esto? Sí, pensé que él era el que estaba detrás de esto, pero ¿qué tiene esto que ver conmigo? Ella preguntó. Si bien Sensei sobrevivió a la batalla gracias a la ayuda de Naruto, decidió dejar el cargo de Okage. Se dio cuenta de que era hora de un cambio muy necesario. Y ahí es donde entras tú. Dijo Hiraiya llenando su platillo con sake. ¿Él quiere que me convierta en Godaime Okage, no? Dijo antes de agarrar la botella de sake. Sí, lo hace, entonces, ¿qué dices? Hiraiya asintió. Me niego, ser Okage solo hace que te maten o algo peor. Ser Okage es una mierda, de ninguna manera quiero ese título. Ella respondió haciendo que Naruto frunciera el ceño. Tsunade, tú, dijo Hiraiya tratando de razonar con ella. No lo hagas. Simplemente no lo hagas. Perdí a dos de mis personas más preciadas por ese título. Ese trabajo está maldito. Dijo mirando a Hiraiya. Ne, Erosenlin, esta es la mujer que Sandaime Hichan nombró como su sucesora. No puedo decir que esté impresionada hasta ahora. Dijo Naruto mientras miraba a Tsunade quien se giró para mirarlo. No hay necesidad de intentar asustarme con esa mirada, me he enfrentado a cosas peores que eso. Escucha chico, no sé cuál es tu problema, pero no es asunto mío, ¿vale? Mi problema es que insultas a algunos de los héroes más grandes que el mundo haya visto, incluido mi padre. Naruto le espetó. Aunque entiendo que Konoha te recuerda a las personas que perdiste, no te da derecho a insultar la posición de Okage. No tienes idea de lo que estás hablando, así que, oh, ahorrame tu dramática historia. Sé exactamente de lo que estoy hablando, sé que perdiste a tu hermano pequeño y a tu amante durante la guerra y que ambos soñaban con convertirse en Okage. Dijo Naruto sorprendiéndola antes de mirar a Hiraiya, quien dijo que no le contó nada sobre su pasado. ¿Cómo sabes eso, mocoso? Dijo agarrando a Naruto por su camisa. Sandaime Hichan solía contarme historias cuando era niño sobre los héroes más grandes de Konoha y mientras cambiaba nombres y fechas me di cuenta de que se refería a ti cuando me ordenó ir con Erosenny. Dijo Naruto mientras miraba a Tsunade a los ojos. No mostraría debilidad ante esta mujer. Le creí cuando me dijo que eras una kunoichi fantástica pero veo que se equivocó, no eres más que una cobarde y una hipócrita. Eso es todo, tú y yo afuera ahora mismo. Te mostraré por qué soy considerado la kunoichi más fuerte. Dirige el camino, Tsunade va a Hachan. Naruto sonrió para sus adentros al ver su reacción cuando él la llamó vieja. El grupo de cuatro salió y si Shizune no los hubiera detenido habrían comenzado a pelear justo en el medio de la calle, pero afortunadamente logró persuadirlos para que pelearan en las afueras de la aldea. Hiraiya estaba tratando de calmar la situación hablando con ambos, pero ni Naruto ni Tsunade se echaron atrás y murmuró algo sobre rubios problemáticos que hicieron reír a Naruto al recordar el eslogan de Shikamaru. Última oportunidad para disculparte Mokoso. No es posible, va Hachan. Bueno, Hiraiya, lamento privarte de otro aprendiz más, pero este se lo merece. Le dijo a Hiraiya. No estoy muy preocupado, te dije que luchó contra Orochimaru hasta detenerlo. Dijo Hiraiya. Bueno, técnicamente eso no es cierto, pero ella no necesita saberlo. Él pensó. ¿Realmente esperas que crea eso? Dijo Tsunade mientras miraba alto a Shani. No hay manera de que este niño pueda enfrentarse a Orochimaru y vivir. Sin embargo, es cierto, Hichan y yo luchamos contra él durante la invasión. También luché y derroté a tu antepasado, el Shodaime, después de que Orochimaru usara un kinjutsu para devolverlo a la vida. Por supuesto, él lo controlaba, pero aún así luché contra él. Naruto les informó a ella y a Shizune. Sabía que no era del todo sincero sobre la batalla, pero eso no importaba en ese momento. Tsunade se sorprendió al escuchar que Orochimaru haría todo lo posible para destruir Konoha y matar a Sarutobi-sensei. Pero entonces recordó como solía ser él y ya no le pareció tan sorprendente. Aún así, la próxima vez que lo viera le patearía el trasero por usar a su antepasado para tal propósito. En este momento, sin embargo, tenía una compañera rubia a la que castigar. Cualquier mocoso, déjame mostrarte lo que sucede cuando la gente me enoja. Tsunade dijo volviendo a su modo cabeado. Naruto no respondió, solo hizo algunos Kagebunshin que corrieron directamente hacia ella. Tsunade, por supuesto, no se distraía tan fácilmente y rápidamente se enfrentó a los clones antes de atacarse a sí misma. Le lanzó un puñetazo a Naruto, quien lo esquivó, por lo que golpeó el suelo en lugar de hacer que apareciera una gran grieta en el suelo. Naruto supo de inmediato que si lo golpeaban la pelea terminaría, así que evadió y esquivó varios golpes y patadas más de la kunoichi rubia. ¿Quién es el mocoso cobarde ahora? Todo lo que haces es evadir y esquivar. Ella se burló de él. Se dio cuenta de que tal vez estaba exagerando un poco en su rabia hacia el niño pero no pudo evitarlo, él la había enojado así que ahora tendría que pagar las consecuencias. Se llama retirada táctica y quien dice que solo estoy defendiendo. De repente, Tsunade sintió que alguien la agarraba por detrás y miró por encima del hombro solo para ver a un Kagebunshin sonriéndole. De alguna manera, sabiendo lo que Naruto estaba planeando, intentó deshacerse del clon antes de que explotara. Sin embargo, el clon la sujetó firmemente y se negó a soltarla y sonrió antes de explotar. Hiraiya y Shizune estuvieron preocupados por un momento antes de ver que la explosión fue mucho más pequeña de lo habitual, así que cuando vieron a Tsunade parada allí con solo su ropa un poco quemada y con un daño mínimo, se relajaron. Impresionante mocoso, te lo concedo pero necesitarás más que eso para deshacerte de mí. Ella le sonrió a Naruto. Tienes suerte de que reduje la cantidad de chakra al mínimo para que la explosión no te hiciera demasiado daño. Dijo Naruto antes de ver a Tsunade desaparecer frente a sus ojos. Ella le golpeó el estómago con el puño antes de golpearlo en la cara y enviarlo al otro lado del claro. Apuesto a que no lo viste venir, ¿verdad, mocoso? ¿Por qué no duermes un rato? Se rió a carcajadas. Sin embargo, dejó de reír cuando vio a Naruto levantarse solo frotándose la mandíbula, pero por lo demás bien. Ahora veo lo que quiso decir el pervertido con una fuerza monstruosa. Dijo Naruto haciendo que Hiraiya hiciera una mueca de dolor porque sabía que esto le iba a costar. Bien, no quería usar esto, pero supongo que ahora no tengo otra opción. Naruto simplemente bajó la mano y un segundo después apareció un Rasengan perfecto en su palma. Sin embargo, Tsunade se sorprendió de que Naruto realmente pudiera realizar una técnica de rango como el Rasengan. Seguro que pudo haber sido el hijo de Minato, pero esto era ridículo. ¿Hiraiya, le enseñaste ese movimiento? No, no lo sabía. Él ya lo sabía cuando nos conocimos y no solo eso, sino que también está cerca de descubrir el Iraishi. Provocando un grito ahogado aún mayor por parte de ambas mujeres. ¿Sabes Tsunade, Baachan, no te entiendo en absoluto? Dijo Naruto en voz baja. Para alguien que dice amar tanto a su hermano pequeño y a su novio, seguro que no duda en insultar sus sueños. ¿Qué se supone que significa eso, Mokoso? Su sueño era convertirse en Okage, el shinobi más fuerte de la aldea y por ese sueño estaban dispuestos a arriesgarlo todo. No les importaba que no lo lograran o que los mataran, su sueño era así de importante para ellos. Dijo Naruto mientras la miraba. Sacrificaron todo para hacer realidad ese sueño y, aunque no lo lograron, no hay forma de que se arrepientan de nada. Querer convertirse en Okage es lo que hizo que los mataran. Tsunade dijo que no quería discutir esto con un mocoso que acababa de conocer. Mierda. La guerra es lo que los mató, murieron protegiendo a Konoha y protegiendo a las personas que más amaban. Gritó Naruto. Sin embargo, lo único que haces es insultar su memoria y sus sueños. Ahora mismo se avergonzarían de ti. Dijo Naruto mientras corría directamente hacia ella con el Rasengan en la mano. Tsunade se distrajo con las palabras de Naruto y casi llegó demasiado tarde para esquivar el ataque, pero una vez que recuperó el control, lo clavó justo en el estómago antes de intentar patearlo. Naruto sintió el golpe impactar en su ya mareado estómago y casi lo vació antes de ver su pierna moverse, saltando rápidamente a un lado para evadir lo que podría haber sido el golpe final. Se puso de pie temblorosamente y levantó la cabeza para mirar a Tsunade nuevamente. Toqué un nervio, ¿no? Pensó Naruto sonriendo antes de continuar con su perorata. ¿Qué pensarían de ti ahora si estuvieran vivos? En lugar de la mujer que amaban, verían a un cobarde que toma el camino más fácil culpando de todo al título de Okage. Cada vez que insultas a Konoha y al nombre de Okage, insultas. Ellos y sus sueños y no lo toleraré. Querían ser Okage para poder proteger a quienes más amaban, es decir, a ti sobre todo. Tsunade se enojaba cada vez más con las palabras de Naruto, no tanto con Naruto sino más con ella misma sabiendo que la rubia estaba diciendo cosas que tenían mucho sentido. Por primera vez en todos estos años, se preguntó si no había estado haciendo las cosas mal. ¿Realmente los culpó por intentar convertirse en Okage? No, estaba orgullosa de su hermano pequeño y su amante, pero el dolor y la soledad la consumieron después de su muerte. Sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos y maldijo al hijo de Yondaime por ser tan molesto como lo era su padre. Habrían querido que hicieras realidad su sueño en su lugar en lugar de huir y no querrían que te sintieras solo y miserable. Deja de huir de la realidad y vive de modo que, una vez que los vuelvas a encontrar, puedas mirarlos Kon Kon la cabeza en alto. Naruto casi gritó. Podía ver la duda en sus ojos, pero siguió adelante, al igual que Hinata hace todos esos meses, Tsunade necesitaba escuchar estas palabras. C. Cállate, no es tan fácil. Dijo Tsunade con lágrimas corriendo por sus mejillas. La vida nunca es fácil, pero tienes la oportunidad de hacer realidad sus sueños, aunque sea un poco, así que aprovechala. ¿Por qué eres tan persistente para hacerme cambiar de opinión sobre esto? Porque, al igual que tu hermano, tu amante y mi padre antes que yo, mi sueño es convertirme en Okage. Dijo haciendo que Tsunade lo mirara con sorpresa en sus ojos. Entonces quieres convertirte en Okage porque tu padre era el Okage, ¿es por eso que aprendiste sus técnicas? ¿Estás tratando de convertirte en tu padre? Se preguntó en voz alta. Para nada, he estado soñando con convertirme en Okage desde que Hichan me habló de ser un Okage y eso fue mucho antes de que supiera quién era mi papá. Y sobre sus técnicas, las aprendí porque son un vínculo, un manera de recordarlo. Constantemente estoy haciendo mi propio Jutsui, de hecho, estoy creando uno ahora mismo que podría volverse tan fuerte como el Rasengan. Está lejos de estar completo, pero algún día lo estará. Dijo Naruto honestamente. ¿Una técnica que rivaliza con el Rasengan? ¿A tu edad? Me resulta difícil de creer. Tsunade dijo secretamente impresionada. Tsunade, Naruto ya ha creado varias técnicas, así que no me sorprendería que tuviera éxito en su esfuerzo. Bien entonces, ¿qué tal una apuesta? Tsunade le dijo a Naruto. ¿Qué tipo de apuesta? Muéstrame ese movimiento en dos semanas, si estoy impresionado te daré este collar. Dijo Tsunade. Y al ver tu reacción sabes lo valioso que es. ¿Y si pierdo? Entonces renunciarás a tu sueño de convertirte en Okage. ¿No crees que es un poco injusto pedirme que lo deje todo? ¿No confías en tus propias habilidades? No, solo estoy comprobando, pero estás listo. También podrías darme ese collar ahora porque voy a ganar esta apuesta. Dijo Naruto mientras golpeaba el aire. Después de eso, Naruto se fue al hotel diciendo que necesitaba descansar para comenzar a entrenar al día siguiente. Shizune también se fue a dormir un poco mientras Tsunade y Hiraiya dijeron que necesitaban hablar un poco más. Hablaron hasta tarde esa noche e incluso entonces Tsunade se negaba a convertirse en el Godaime Okage, pero Hiraiya pudo ver que las palabras de Naruto la habían sorprendido. Tal vez solo tal vez ella cambiaría de opinión, pero él tendría que verlo en las próximas dos semanas. A la mañana siguiente Naruto se despertó después de dormir muy profundamente, estaba un poco preocupado por la apuesta pero sabía que no renunciaría a su sueño. Todo lo que tenía que hacer era trabajar en su nuevo Jutsu y tenía mucho tiempo e ideas para hacerlo. Incluso pensó en usar sus Kagebunsins, pero eso se consideraría trampa a sus ojos, además quería mostrarle a la vieja bruja que no necesitaba ayuda adicional de sus clones. Se dio una ducha antes de salir de la habitación en busca de algo de desayuno, rápidamente encontró un pequeño local donde vendían unas loncheras o vento y compró dos. Uno para el desayuno y otro para el almuerzo más tarde ese día. Después de desayunar se preparó para comenzar a entrenar, sus nuevas técnicas eran pura manipulación de chakra al igual que el Rasengan, pero resultó ser mucho más difícil de crear. Hasta ahora había logrado darle la forma deseada solo por unos momentos antes de que perdiera su composición. No tuvo ningún problema para darle forma a su chakra gracias al entrenamiento que hizo para el Rasengan, pero para esta técnica parecía que necesitaba comenzar con poco y gradualmente hacerlo más grande. Así que eso fue lo que hizo durante las siguientes horas, le dio forma a su chakra, solo que era tan pequeño que cabía en su palma, pero notó que podía sostenerlo un poco más que antes, así que con nuevo entusiasmo continuó entrenando. Hasta el anochecer. Cuando regresó al hotel estaba satisfecho con los resultados de su entrenamiento de ese día. Había logrado mantener la forma durante más de un minuto, por lo que esperaba que mañana por la tarde pudiera aguantar dos minutos. Entró a la habitación y como sospechaba que Hirai ya no estaba a la vista, así que simplemente se dio una ducha y se relajó un poco antes de revisar los sellos de Liraisin. Una hora más tarde escuchó que alguien tocaba la puerta y para su sorpresa era Shizune, la aprendiz de Tsunade. Shizune-san, ¿pasa algo? No, no pasa nada, pero quería hablar contigo. Dijo entrando a la habitación. Me gustaría explicar la acción de Tsunade-sama de anoche. ¿Explicar? ¿Qué hay que explicar? Dijo Naruto con calma antes de volver a sentarse. Por favor, no juzgues a Tsunade-sama después de anoche, ella no es una mala persona, solo es, Shizune-san, me parece que tienes la impresión de que odio o no me agrada Tsunade-ba-chan. Dijo Naruto en voz baja. Te aseguro que ese no es el caso, al contrario, estoy seguro de que ella es una persona maravillosa y por eso hice lo que hice anoche. ¿Qué quieres decir? Shizune preguntó perpleja. La desafíe a hacerla dudar de sí misma y de sus razones para odiar a Konoha. Hichan la eligió para ser su sucesora y confío en él completamente, si dice que ella es la mejor persona para el trabajo, entonces le creo. Dijo tratando de explicar sus acciones. Pero cuando la vi me di cuenta de lo perdida que estaba. Para alguien como yo, que usó una máscara emocional durante casi toda mi vida, es fácil reconocer los signos de la soledad. ¿Te diste cuenta de eso? Dijo Shizune mientras miraba hacia abajo. Por supuesto, ella se esconde jugando y bebiendo porque eso le distrae. Yo solía gritar todo el tiempo, hacer bromas y molestar a todo el mundo. Puedes esconderte mucho de la gente actuando, pero los ojos siempre muestran la verdad. Dijo con una pequeña sonrisa triste. Shizune asintió al escuchar eso. Debes saber que te comunicaste con Tsunade-sama anoche. Dijo Shizune. El hecho de que esté apostando su collar me demuestra que está tomando otra oportunidad. No entiendo qué tiene que ver el collar con esto. Dijo Naruto confundido. El collar está maldito, o eso cree ella. Se lo dio a su hermano y a su amante como muestra de su confianza en ellos. Pero ambos fueron asesinados poco después de recibirlo. Explicó Shizune. Después de eso se lo quedó para ella. Bueno, supongo que tendré que demostrarle que se equivoca con ese collar, ¿no? Dijo Naruto lleno de confianza. Naruto y Shizune hablaron durante unas horas más sobre ellos mismos y sobre cosas en general. Shizune descubrió que Naruto era en realidad un tipo muy sensible que también sabía escuchar muy bien. También podía contar historias con tal convicción que ella estaba sentada en el borde de su silla esperando escuchar qué sucedía después. Ella se sorprendió mucho cuando él dijo que tenía una novia que era casi 10 años mayor y cuando le dijo su nombre ella realmente se cayó de la silla. Recordó a Anko de cuando todavía vivía en Konoha. Naruto le contó sobre los seis meses que pasaron juntos en el bosque de la muerte, haciéndola temblar al recordar bastante bien ese lugar de entrenamiento en particular. Cuando Shizune se fue, pensó que había comenzado a formar una amistad tentativa con el shinobi rubio y le deseó buena suerte con su jutsu a lo que Naruto respondió que el collar era tan bueno como el suyo, haciéndola sonreír ante su confianza. Regresó al hotel en el que se quedó con Tsunade y entró a su habitación con la esperanza de que su maestro estuviera allí y no apostara ni bebiera sin su supervisión. Tsunade-sama, ¿estás aquí? Ella gritó al abrir la puerta. Shizune, ¿dónde has estado? He regresado por horas. Dijo Tsunade mientras golpeaba su pie mientras miraba a su aprendiz. Ah, lo siento Tsunade-sama pero fui a hablar un poco con Naruto-kun. Dijo Shizune acercándose a su cama donde se puso la ropa de dormir. ¿El mocoso? ¿Por qué hablaste con él de todos modos? Tsunade resopló ruidosamente. Ella todavía no había perdonado ni olvidado sus duras palabras del otro día. Por favor, Tsunade-sama, Naruto-kun es en realidad una persona muy agradable si lo conoces un poco. Dijo Shizune suavemente antes de meterse en su futón. Sin embargo, Tsunade se quedó callada y ella también se preparó para ir a la cama, pero los sentimientos que había tenido desde que conoció a Naruto estaban en su mente y dormir no fue tan fácil para ella. Dio vueltas y vueltas en su futón durante horas antes de que el sueño finalmente la reclamara. Ella resolvió hablar con Hiraiya más tarde y tal vez incluso ir a ver al rubio, sin que él lo supiera. En Konoha la gente finalmente estaba volviendo a tener las cosas bajo control, todavía quedaba mucho trabajo por hacer para reparar los daños, pero las cosas estaban empezando a mejorar nuevamente. Se habían realizado las reparaciones más urgentes y ahora comenzarían a concentrarse en reparar el resto de la aldea. La gente empezó a superar el shock de haber sido atacada en su propia casa y poco a poco se sintieron seguras nuevamente, salieron sin temor a ser atacadas y la mayoría de las personas estaban listas para comenzar con su vida diaria. El Sandaime sin embargo estaba lejos de estar contento, el hecho de que Uchiha Itachi y su compañero hubieran entrado a la aldea sin que nadie se diera cuenta era algo que no podía aceptar. Si un Nukenin de Rango S pudiera entrar a la aldea de esa manera, las cosas estarían muy mal. Konoha tendría que cambiar sus costumbres si quería sobrevivir en el mundo shinobi, si comenzaban a mostrar debilidad como esa no pasaría mucho tiempo antes de que otras aldeas como Iwai Kumo se aprovecharan de sus problemas. Realmente esperaba que Naruto lograra traer a Tsunade de regreso como Godaime Okage porque era demasiado mayor para lidiar con cosas como esta. Otro problema fue Uchiha Sasuke que todavía estaba en el hospital después del ataque de su hermano. Según el médico, Sasuke estaba psíquicamente sano, pero su mente fue fuertemente atacada y quien sabe que significaría esto para el ya bastante inestable joven shinobi. Parecía que el joven usuario de Sharingan estaba tan concentrado en la venganza que incluso se olvidó de preocuparse por su propio bienestar personal. Sandaime suspiró fuertemente y sacó su pipa para relajarse un poco. Justo cuando estaba a punto de encenderlo, alguien llamó a su puerta y él los hizo pasar. Buenos días Okage-sama, el equipo 8 se presenta al servicio. Dijo Kurenai mientras le hacía una leve reverencia al Okage. Ah, sí, equipo 8, veamos aquí. Dijo el Sandaime mientras revolvía la pila de pergaminos. HMMM, este no. Dijo antes de tomar otro pergamino. Este tampoco, ajá perfecto. Dijo mientras le presentaba al equipo 8 un pergamino. El alcalde de un pueblo cercano está pidiendo ayuda para lidiar con una pandilla que se dedica a la trata de personas y el comercio de esclavos. Debes explorar sus números y ubicaciones e informar para que podamos enviar las fuerzas necesarias para lidiar con ellos. ¿Por qué no podemos ocuparnos de ellos, Okage-sama? Kiba preguntó cortésmente. Podría estar en buenos términos con él gracias a Naruto, pero sabía que no se saldría con la suya siendo irrespetuoso. Debido a que Kiba-kun, organizaciones como estas siempre tienen una gran cantidad de hombres. Si bien son matones y villanos normales, su número es demasiado grande para que un solo equipo pueda manejarlo. Dijo Sandaime. No le importaba responder preguntas siempre y cuando fueran hechas de manera respetuosa. Entendido Okage-sama, nos iremos de inmediato. Dijo Kurenai. Era una mujer con una misión, literalmente. Odiaba a ese tipo de hombres que abusaban de mujeres y niños, tratándolos como ganado común para venderlo y utilizarlo en beneficio propio. El equipo 8 fue despedido y Kurenai les dijo que se reunieran en la puerta principal en media hora. El genin asintió y se fue a prepararse para su nueva misión. Cuando se encontraron en la puerta, los cuatro estaban armados y listos para partir. El pueblo no estaba tan lejos así que se apresuraron y esperaban llegar después de unas dos o tres horas. Mientras se dirigían a la aldea, Inata llegó a la conclusión de que era la primera vez en mucho tiempo que hacían una misión sin Naruto y Anko a su lado. Kurenai estuvo de acuerdo, pero dijo que confiaba en que podrían realizar esta misión por su cuenta, lo que por supuesto hizo que Kiba aceptara en voz alta. Saltaron entre los árboles para disfrute de Kiba y Akamaru que estaban en su elemento. Inata y Kurenai estaban hablando de algo y Shino se mantenía callado como siempre. Poco después del almuerzo llegaron a la aldea y Kurenai les dijo que esperaran afuera mientras ella intentaba recopilar alguna información. Sabía cómo operaban este tipo de hombres y una vez que estuviera dentro de la aldea la marcarían. Una mujer hermosa sola sería el objetivo perfecto y, aunque siempre podría luchar para salir, eso arruinaría la misión ya que la pandilla sería alertada de la presencia de Shinobi. Entonces usó un genjutsu para hacerla aparecer como una señora mayor en su camino por la aldea, usó sus habilidades para escuchar las conversaciones de la gente del pueblo y de las otras mujeres. Después de escuchar a las mujeres cotillear y hablar durante unos buenos 20 minutos, pensó que había aprendido todo lo que podía descubrir de ellas y compró algo de comida solo para permanecer en su personaje antes de regresar con su geni. No perdió el tiempo mirando alrededor de la ciudad en busca de personas turbias sabiendo que eso la pondría bajo sospecha. Al regresar al lugar donde dejó a sus alumnos, rápidamente dejó caer el genjutsu y les indicó que la siguieran de regreso al bosque. Le pidió a Hinata que usara su gyakugan para explorar el área y comprobar si realmente estaban solos. Hinata rápidamente confirmó que todo estaba bien. Muy bien, no obtuve mucha información, pero descubrí que uno de los hombres del pueblo había notado alguna actividad no muy lejos de aquí. Dijo Kurena y mientras les daba a cada uno una lata de jugo. Según él, podría haber un campamento de bandidos a varios kilómetros al sur de aquí. Sensei, si sabían dónde está el campamento, ¿por qué no tomaron ninguna medida? No olvides Hinata que estos son simples habitantes del pueblo. No están entrenados para el combate como nosotros desde una edad temprana. Si bien los bandidos y matones no son realmente una amenaza para nosotros, excepto en grandes cantidades, pero para ellos son una amenaza para la vida. Del adversario. Kurenai explicó lo cual era cierto. Un bandido normal no era rival para un shinobi entrenado, incluso si fuera genin. Solo cuando su número fuera grande podrían convertirse en una amenaza. Entonces, ¿cómo procedemos, Sensei? Preguntó Shino. Avanzaremos lentamente hacia el lugar donde supuestamente está el campamento. Dijo Kurenai antes de levantarse. Hinata, cuando nos acerquemos lo suficiente quiero que uses tu gyakugan para encontrarlos y hacer una estimación de su número. Hinata asintió mostrando que podía contar con ella. Shino, quiero que uses tus insectos también para buscar cautivos. Dijo señalando a Shino. Kiba, serás nuestro respaldo y cuidarás nuestras espaldas. Ambos chicos asintieron con la cabeza en señal de consentimiento. Recuerden, bajo ninguna circunstancia debemos enfrentarnos al enemigo. Si los alertamos ahora, perderemos nuestra oportunidad de capturarlos a todos y liberar a los cautivos. Los tres geninas sintieron y lentamente, en términos shinobi, viajaron a través del bosque en busca del campamento. No tuvieron que buscar por mucho tiempo ya que Kiba les alertó que olía a carne cocinándose sobre el fuego. Hinata activó su línea de sangre y escaneó el área, su gyakugan pudo ver a una gran distancia y rápidamente encontró una gran área abierta que albergaba una gran cantidad de tiendas de campaña y jaulas llenas de mujeres y niños. Su sangre comenzó a hervir al ver en qué condiciones los mantenían y tuvo que mucha moderación para no matar a los hombres en el campamento. Sensei, los encontré. Ella susurró. Aproximadamente una milla y media más adelante. Muy bien, acerquémonos pero tenga cuidado de no llamar la atención. Dijo Kurenai guiando a su equipo más cerca del campamento. Se acercaron lentamente al campamento con cuidado de no ser escuchados ni vistos por los matones y bandidos. Gracias al gyakugan de Hinata pudieron evitar ser detectados y llegaron sanos y salvos al campamento. Kurenai les ordenó que ocuparan sus posiciones para poder obtener una estimación del número de hombres y la disposición del campamento. El equipo de limpieza necesitaría conocer la mayor cantidad de información posible para poder eliminarlos con éxito sin poner en riesgo a los prisioneros. Media hora después se encontraron en su posición anterior y regresaron a Konoha lo más rápido posible. Cuando llegaron a la aldea estaba cerca del anochecer pero fueron directamente a informar al Okage. Tal vez lanzaría un streak esa misma noche si hubiera un equipo disponible. El Sandaime Okage estaba terminando su último papeleo del día y solo quería irse a casa y descansar. Las últimas semanas estaban pasando factura a su salud. Suspiró cuando escuchó que alguien tocaba la puerta pero les dijo que entrarán pensando que si no lo hacía esta noche lo estarían esperando en la mañana y las mañanas eran aún peores que nunca. Okage-sama, el equipo 8 informa desde su misión. Dijo Kurenai inclinándose levemente ante su líder. Ah, sí, por favor continúa Kurenai-san. Señor, después de una pequeña recopilación de información descubrimos el campamento a unas 3 millas al sur del pueblo en cuestión. El campamento está ubicado dentro de un claro rodeado de árboles. Nos acercamos para determinar su número y la distribución del campamento. Muy bien, ¿tienes una estimación de cuántos son? Los cuatro contamos una fuerza de entre 50 y 60 hombres armados con cuchillos y espadas. En el momento de nuestra misión no se vio ningún shinobi entre los hombres. Sin embargo, están bien organizados y el campamento también está bien vigilado. ¿Qué pasa con los prisioneros? ¿Cuál es su condición y su número? Los prisioneros están situados en medio del campo, rodeados de tiendas de campaña y fuertemente custodiados por varios hombres. El número es de unas 30 mujeres y niños, en su mayoría niñas, su condición es mala. La mayoría están desnutridos y algunos están heridos o heridos. Los niños, por supuesto, están asustados, pero las mujeres los cuidan. ¿Cuál es tu opinión sobre cómo actuar? Señor, propongo que tomemos medidas inmediatas. Aunque no había señales de que se irían en los próximos días, cuanto más esperemos, más posibilidades tenemos de perderlos. El sandaí me asintió pensando exactamente lo mismo. La seguridad de los prisioneros era una prioridad y el pueblo había pagado por la eliminación de la pandilla y el rescate de sus habitantes. Presionó un botón y un ambú llegó unos segundos después. Consígueme los dos equipos chunin actualmente en espera y mitarás y anko. Él dijo. El ambú asintió y desapareció en una nube de humo. Okage-sama, ¿podemos ir también? Kiba preguntó esperanzado. Lo siento Kiba-kun, pero no esta vez. Ustedes tres hicieron un trabajo excelente hoy pero viajaron de un lado a otro entre las aldeas. Debido a eso, están cansados y sus reservas de chakra son bajas, lo cual podría poner en peligro la supervivencia de los cautivos. Dijo el Okage colocando una mano en el hombro de Kiba. No se preocupen por eso, gracias a la información que usted y su equipo proporcionaron, el equipo de ataque no tendrá problemas para completar la misión. Pueden estar orgullosos de ustedes mismos. Gracias Okage-sama. Dijo Inata. Aunque quería ayudar con la misión, tenía que admitir que estaba cansada y no quería ser una carga para los otros equipos. Kurenai-san, si estás preparado, quiero que vayas con ellos y proporciones una distracción con Genjutsu que permita al equipo atacar. Entendido señor, estaré encantado de ayudarle. Dijo Kurenai antes de girarse hacia su equipo. Descansen un poco y reúnanse conmigo mañana a la hora y lugar habitual para entrenar. Todos lo hicieron muy bien hoy, la próxima vez tendrán un cambio para ayudar más, lo prometo. Tu sensei tiene razón, no te apresures y las cosas llegarán pronto. Dijo el Okage antes de despedir al Geni. Kurenai se reunió con Anko y los dos equipos Chounin y comenzó a transmitir la información que había recopilado. Rápidamente idearon un plan para lidiar con los matones de manera rápida y eficiente. Media hora después partieron hacia su misión. Sabía que tendría que contarle a su equipo lo que pasó mañana y Anko le dijo que ella también ayudaría con el entrenamiento. Por tercer día consecutivo, Tsunade estaba viendo a Naruto trabajando en su nuevo Jutsu. No podía ver exactamente qué tipo de Jutsu sería, pero notó que él estaba entrenando desde el anochecer hasta el amanecer sin parar. Tenía que admitir que estaba impresionada con su determinación. Ella simplemente no entendía por qué él daría todo lo que tenía para ganar esta apuesta. Seguro que ella lo había provocado un poco y le había pedido que apostara su sueño. Pero la gente puede encontrar nuevos sueños, así que por qué arriesgarlo todo por un solo sueño. ¿Por qué arriesgar su vida por el título de Okage? ¿Qué tenía de bueno ser Okage de todos modos? Tal vez podría preguntarle pero algo le impedía acercarse a él. Hoy tendría una charla con Jiraiya sobre el futuro Okage rubio. Dio un paso atrás y se giró para dirigirse a la aldea en busca de su aprendiz, a quien ya le había gustado el chico. Cenaron juntos varias veces en los últimos días y ella siempre decía que Naruto era una persona amable y sorprendentemente cariñosa. Pero cuando preguntó al respecto, Shizune le dijo que si quería saber a qué se refería, tendría que descubrirlo por sí misma hablando con el chico. En serio, Shizune se estaba volviendo más estricta con el paso de los días. Esa misma mañana la había reprendido por haber bebido tanto la noche anterior. Por amor de Dios, ella era adulta y podía hacer lo que quisiera. Aún así, Shizune había estado con ella durante todos estos años y era una gran amiga, nunca habría sobrevivido sin ella. Al llegar al hotel, vio que Shizune no estaba a la vista, así que se fue de nuevo para encontrar a su pervertido compañero Sanin. Aunque nunca admitiría en su cara que respetaba a Jiraiya como Shinobi, él era un Sanin por una razón y su fuerza era insuperable. Incluso a Orochimaru le resultaría difícil lidiar con Toad Sanin. Hablando de la serpiente, tendría que recompensarlo con una buena patada en las pelotas por usar una técnica de resurrección con su bisabuelo y su tío abuelo para usarlos en la batalla contra Sarutobi-sensei. Será mejor que se acerque a ella durante mucho tiempo. Sacudiendo la cabeza para alejarse de pensamientos tan violentos, fue al único lugar donde sabía que estaría el pervertido. Las aguas termales. Jiraiya estaba disfrutando de una tarde agradable y tranquila investigando, las aguas termales en el pueblo no eran grandes pero la cantidad de chicas hermosas en el pueblo era lo suficientemente buena como para entretenerlo. Además, el hecho de que ninguna de ellas fuera una kunoichi y que pudiera detectarlo también era una ventaja. Actualmente estaba escribiendo una escena que sería una mina de oro para su próximo libro. Este sería su mejor volumen hasta el momento, ahora si tan solo pudiera dejar caer a Naruto y Anko, pensó. De repente sintió un escalofrío recorrer su columna y tragó saliva, conocía ese escalofrío y sabía exactamente que lo había causado también. Lentamente giró la cabeza esperando estar equivocado. Cuando vio al pervertido más fuerte del mundo, se dio cuenta de que esto dolería. Mucho. N ahora Tsunade, no hagas nada de lo que puedas arrepentirte. No te preocupes pervertido, no lo haré. De hecho, disfrutaré esto mucho. Dijo Tsunade mientras golpeaba su puño en la palma de su mano. Segundos después se escucharon en el pueblo los gritos de dolor más inhumanos conocidos por la humanidad. Incluso algunas de las mujeres en las aguas termales disfrutando sintieron un momento de lástima, pero luego se dieron cuenta de que las estaba espiando y comenzaron a animar a Tsunade. Después de resolver algunas de sus frustraciones con su ex compañero de equipo, lo arrastró al bar más cercano para tomar una copa. Hirai ya recuperaría su buena salud cuando llegaran, así que todo estaba bien. Al entrar al bar, lo arrojó en un asiento antes de sentarse también. ¿En serio Hiraiya, nunca te cansas de ser un pervertido? ¿Cómo puedes preguntar o decir tal cosa? Es como si te pidiera que dejaras de apostar o que dejaras de ser médico. Simplemente no sucederá. Hiraiya dijo alegremente antes de agarrar la botella de sake. Oye, eso es mío, consigue el tuyo. Dijo antes de tomar por la fuerza la botella a la que Hiraiya pidió la suya. Así que supongo que tienes algo que preguntarme si me alejas de mi preciosa investigación. Menciona tu investigación nuevamente en mi presencia y perderás algo muy valioso. Pero sí, tengo algunas preguntas. Bien, pregunta. Háblame del Gaki. ¿Cuál es su historia? ¿Se ha ganado tu interés, no? Hiraiya sonrió. Muy bien, pero no puedo decirte mucho, solo lo conocí durante el mes anterior a los exámenes Chuuni. Solo dime lo que sabes. No lo entiendo en absoluto. En realidad, no es tan difícil de entender. Sabes acerca de su estatus como Hinchuriki, así que puedes adivinar cómo creció en la aldea. No era exactamente querido ni amado, Sensei fue en un momento el único que le mostró amabilidad. O estíbulo. Fue tratado como basura en la academia, los maestros lo ignoraron o obstaculizaron su progreso en todo lo que pudieron, por lo que no hay ningún error en que fue el último en su clase. Hiraiya procede a contarle cómo engañaron a Naruto para que robara el pergamino prohibido y cómo aprendió el Kage Bunshin en tan solo unas horas. Él le contó cómo le pateó el trasero a Mizuki con dicha técnica y cómo conoció a Anko y el inicio de su entrenamiento en el Bosque de la Muerte. Espera, acabas de decir que dominó una técnica Hounin en solo unas pocas horas. Lo hice. Naruto es alguien como yo, no es un genio que entiende todo desde el principio ni alguien que lo hace bien a la primera. Naruto es alguien que se esfuerza en todo lo que hace y aprende haciendo las cosas una y otra vez. Sí, recuerdo lo diferentes que eran Orochimaru y tú en ese aspecto. Así es y Konoha todavía está obsesionada con las personas que son consideradas genios. El resto se considera inferior a aquellos llamados genios, aunque las cosas han cambiado para mejor. De todos modos, una vez que tuvo un maestro que vio su potencial, Naruto comenzó a fortalecerse y fue más fuerte. Fue uno de los dos genin que fueron promovidos a Chounin, quienes eran considerados oligazanes o débiles, gracias a la forma en que peleó en las finales y sus acciones durante el ataque. Entonces la historia de cómo luchó kodo con kodo con sensei es cierta? Absolutamente. No fui testigo de la pelea, pero sensei me dijo que sin la ayuda de Naruto habría perdido. ¿Pero por qué? ¿Por qué quiere convertirse en Okage de una aldea que lo trató tan mal? Le hice la misma pregunta. Dijo que parte de eso era que para él mostrarle a aquellos que no lo consideraban digno o lo ignoraban sería la mayor venganza que podría tener. También dijo que huir es algo que hace un cobarde. Y eso no es lo que él es. Enfrentará sus problemas de frente y se convertirá en aquel a quien todo el pueblo recurrirá en momentos de necesidad. ¿Un cobarde? Tsunade, ¿no crees que es hora de dejar de vivir en el pasado y comenzar a vivir en el presente? No te estoy diciendo que olvides a Dan y Nawaki, ni mucho menos, ni siquiera te estoy diciendo que dejes de llorar por ellos. Solo que tal vez necesites seguir adelante. Como ellos hubieran querido. Tsunade no respondió sino que se levantó y salió del bar sin decirle una palabra a Jiraiya. Él no se sintió ofendido por sus acciones, sabía que ella necesitaba pensar en esto por su cuenta. Los últimos días habían sido estresantes para ella y no solo eso, sino que por primera vez en años empezó a dudar de sí misma. Jiraiya sonrió y levantó su taza. Sensei, usted pensaba que Naruto sería quien se comunicaría con ella. Se dijo a sí mismo. Suficientes interrupciones, veamos si esas bellezas todavía están en las aguas termales. Tsunade simplemente deambulaba por la aldea sin un destino real en mente, simplemente caminaba pensando en lo que había aprendido sobre Naruto y cómo se reflejaba en ella misma. Gracias a su conversación con Jiraiya, obtuvo una idea del misterio que era Namikaze Naruto. Aún así tenía muchas preguntas para las que no tenía respuesta, pero esas preguntas solo podían ser respondidas por la única persona a la que tenía un poco de miedo de ver en este momento. Pero parecía que sus pies la estaban traicionando cuando notó que había llegado al terreno donde Naruto entrenaba en su nuevo jutsu. Miró a su alrededor buscando al joven shinobi pero no lo encontró al principio. Forzando la vista lo vio tirado en el suelo aparentemente durmiendo o descansando entre entrenamientos. Ella dudó pero fue a unirse a él, se dio cuenta de que necesitaba hablar con él. ¿Estás despierto? ¿Eh? Tsunade Baachan, ¿qué estás haciendo aquí? Preguntó preguntándose qué quería ella ahora. No me llames así. No soy tan viejo. Dijo golpeándolo en la cabeza, pero no tan fuerte como quería. Como sea, entonces, ¿qué puedo hacer por ti? Acabo de tener una conversación esclarecedora con Hiraiya sobre ti. Quiero saber quién es Namikaze Naruto. ¿Hablaste con Erosenin? ¿Cómo lograste eso sin que él convirtiera la conversación en algo pervertido? Digamos que tengo fuertes contramedidas. Ella sonrió. Apuesto. Entonces, ¿qué quieres saber? ¿Por qué no odias a la aldea por lo que te han hecho? ¿Por qué no estás resentido con tu padre por sellar el Kyuubi dentro de ti? La razón por la que no odio la aldea es realmente simple. Cuando era niño siempre me preguntaba por qué no les agradaba, pensaba que había hecho algo malo o malo. Pero un día Hichan se me acercó y me trató. A mi primer plato de ramen. Fue lo más lindo que alguien había hecho por mí. Y desde ese día lo consideré la única persona a la que siempre podía recurrir en caso de que necesitara ayuda. Un día le pregunté si era un mal persona, pero Hichan me dijo que no lo era y que si trabajaba duro algún día sería aceptado por la aldea y visto como un verdadero héroe. Por supuesto, en ese momento no sabía por qué debería ser considerado un héroe, pero fue suficiente para mí decidir que algún día sería el héroe más grande que Konoha había conocido. ¿Y quién es un héroe más grande que el hombre que derrotó al Kyuubi y salvó la aldea? Tsunade estaba escuchando muy atentamente las palabras de Naruto y sintió que algo se agitaba dentro de ella. La forma en que habló, con tanta convicción y llena de emociones, no pudo evitar sentirse impresionada. ¿Entonces por eso decidiste convertirte en Okage? En parte, sí, la otra razón era que quería asegurarme de que nadie tuviera que vivir como yo. Sandai Mejichan hizo todo lo que pudo para ayudarme, así que me convencí de que si yo mismo me convirtiera en Okage, entonces también podría ayudar a otros. ¿Qué pasa con el hecho de que tu papá selló a uno de los seres más fuertes del planeta dentro de ti? Oh, créeme, cuando me enteré por primera vez me enojé. Simplemente no entendía por qué tenía que ser yo. Pero luego me di cuenta de que él me confiaba la supervivencia de la aldea y me sentí algo orgulloso. Por supuesto. No me gustó pero se sintió muy bien ser elegido para una tarea tan importante, cuando supe que Yondai Meera mi papá tuvo más sentido para mí que nunca, en quien podía confiar más que en su propio hijo. Dieron todo lo que tenían para proteger a las personas que más amaban y por eso estoy inmensamente orgulloso de mis padres. ¿Pero no te resulta difícil lidiar con todo eso? No te molesta. No ha sido fácil, pero míralo de esta manera. Si mi papá no me hubiera elegido, probablemente no habría conocido a Anko-chan, Kurenai-sensei y el equipo 8, quienes son mis mejores amigos, o incluso a Erosenen y tú y Shizune. Odio al Kyuubi tanto como cualquier otra persona, pero me dio la oportunidad de conocer a las personas que más amo. Me quitó a mis padres, pero me dio una nueva familia para amarlos y cuidarlos. Me convertiré en el shinobi más fuerte de todos los tiempos para que nunca tengan que preocuparse por mí y siempre pueda protegerlos. Mientras Naruto hablaba, Tsunade lo miraba y por un momento creyó ver las imágenes de sus dos personas más preciadas paradas detrás de él sonriéndole. Sus sonrisas eran todo lo que ella siempre había querido ver y las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos. En cierto modo, parecía que sus espíritus le estaban dando un mensaje para que se arriesgara una vez más, para abrir nuevamente su corazón y dejar entrar a alguien. En esa fracción de segundo que los vio, había tomado una decisión, dejaría de correr del pasado y convertirse en la persona que querían que fuera. Ella protegería a la aldea que dan, Nahuaki y Naruto amaban tanto como para arriesgarlo todo hasta el día en que Naruto estuviera listo para ocupar su lugar. En su mente se despidió de su hermano pequeño y del hombre que había amado como a ningún otro y se puso de pie. Naruto por favor levántate. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Solo hazlo y cierra los ojos. Naruto obedeció pensando que sería mejor no enojar a alguien que podría golpearte hasta el próximo milenio, así que hizo lo que le dijeron. Se levantó y cerró los ojos solo para sentir que le pusieron algo alrededor del cuello. Antes de que pudiera siquiera preguntarle qué estaba haciendo, sintió que le levantaban la diadema y la sensación de dos suaves labios besando su frente. Abrió los ojos solo para ver a Tsunade sonriéndole. Ganaste Gaki, el collar es tuyo. ¿Qué? ¿Pero qué pasa con mi jutsu? Pensé que necesitaba impresionarte. Me impresionaste, Naruto. Simplemente no necesitabas un jutsu para hacerlo. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué pasa ahora? Supongo que ahora iremos a buscar a Shizune y al pervertido y comenzaremos a regresar a Konoha ya que tengo una oferta de trabajo esperándome. ¿Una oferta de trabajo? Espera, ¿quieres decir que aceptas convertirte en Godaime Okage? Preguntó Naruto sorprendido. Decidí mantener la silla caliente hasta que estés listo para ocupar mi lugar, Gaki. Hasta ese día seré el Godaime Okage. Naruto no podía creer lo que acababa de escuchar, la mujer que solo una semana y media antes consideraba el título de Okage como algo que se tiraba a la basura ahora decidió convertirse en la Godaime Okage y no solo eso sino que lo admitió y reconoció. Tenía lo necesario para convertirse en Okage. Estaba asombrado pero inmensamente contento de que ella hubiera aceptado el puesto de Okage al ver que la aldea necesitaba un líder fuerte como ella. Si ella era como él pensaba, entonces el pueblo estaría en buenas manos en los años venideros. Vamos, futuro Okage, volvamos al hotel. Justo detrás de ti, Godaime Baachan. Dijo Naruto agachándose bajo un golpe. Será mejor que empieces a mostrarme algo de respeto, Gaki, ahora soy tu jefe. Te diré lo mismo que le dije a Erosenin. El respeto se gana, no se da, pero supongo que al menos puedo intentarlo. Bromeó Naruto antes de seguir adelante riendo. Tsunade simplemente sacudió la cabeza y comenzó a perseguirlo de regreso a la aldea. Se sintió liberada y por primera vez en mucho tiempo se sintió feliz y haría cualquier cosa para mantener vivo ese sentimiento. Cuando llegaron al hotel fueron directamente a la habitación de Tsunade y Shizune para comprobar si ella estaba allí. Casi derribaron la puerta y ambos cayeron dentro riéndose a carcajadas. Tsunade-sama, Naruto-kun, ¿qué está pasando? Dijo Shizune cuando vino a investigar el ruido. Shizune-ne-chan, ¿adivina qué? Gané la apuesta y Tsunade Ba-chan decidió convertirse en Godaime Okage. ¿Ku qué? ¿Es esto verdadero Tsunade-sama? Sí, es cierto, ahora vístete con algo festivo. Necesitamos celebrar. Shizune se apresuró y se puso un atuendo más festivo y se unió a Naruto y Tsunade. Hicieron un pequeño desvío para que Hiraiya viniera también, por supuesto Tsunade le dio una patada en la cara cuando lo encontraron espiando a una pareja haciendo el mambo horizontal, pero después de eso entraron al bar más cercano que pudieron encontrar. Una vez dentro, Naruto comenzó a toser y sus ojos comenzaron a lagrimear por todo el humo causado por las personas que fumaban. Le costó un poco acostumbrarse, pero unos minutos más tarde estaba bien y se unió al resto en su mesa. Tsunade ya había ordenado para todos y también le dio una taza de Saki a Naruto. Tsunade-sama, ¿no puedes darle Saki a Naruto-kun? Es demasiado joven para eso. Shizune argumentó. Tonterías, Shizune. Lo suficientemente mayor para matar, lo suficientemente mayor para beber. Además, es solo esta vez. Oh, está bien, pero solo por esta vez. Naruto estaba mirando la taza colocada frente a él y se preguntaba si le gustaría probar el Saki. Nunca antes había bebido alcohol, así que no estaba seguro de si debería beber esto. Sin embargo, esta fue una ocasión feliz, así que ¿por qué no intentarlo? Lentamente se llevó la taza a los labios y dejó que el líquido entrara en su boca. Desafortunadamente no estaba preparado para los efectos y una vez más comenzó a toser y su cara se puso roja. Tsunade y Hiraiya se reían como locos mientras Shizune le daba palmaditas en la espalda esperando que su ataque de tos pasara. Naruto dejó de toser unos segundos después y miró a los dos Sanen sentados frente a él. ¿Por qué diablos a los adultos les gustan estas cosas? Arden y tienen un sabor horrible. ¿Qué pasa, Gaki? ¿No eres lo suficientemente hombre como para aguantar tu licor? Sea lo que sea Baachan, ya no beberé más de esa cosa. He visto lo que le hace a Erosenin a la mañana siguiente. Naruto pidió algo más y se lo pasaron genial riendo y contando historias. Naruto estaba asombrado por algunas de las historias que contaban Hiraiya y Tsunade y podía evitar respetarlas un poco más. Sabía que eran fuertes y consideraban leyendas, cada uno a su manera, pero aún así escucharlo de la fuente es muy diferente a leerlo o escucharlo. El bar que habían elegido parecía ser muy popular ya que estaba lleno de gente, Naruto había visto todo tipo de hombres y mujeres entrar y salir durante el tiempo que estuvieron allí. Incluso hubo algunas peleas entre algunos hombres que probablemente estaban peleando por la misma chica. Un grupo en particular se destacó en la mente de Naruto, tan pronto como entraron supo que serían un problema y hasta ahora había estado en lo cierto. El grupo se peleaba con las demás personas y hacían mucho ruido. Uno de los hombres, obviamente el líder a juzgar por la forma en que los demás actuaban a su alrededor, había estado mirando a Shizune y Tsunade durante bastante tiempo y, francamente, estaba molestando a Naruto. Tanto Shizune como Tsunade no parecieron darse cuenta o lo estaban ignorando, Naruto supuso que estaban acostumbrados a cosas así. Después de todo, eran mujeres hermosas. Aún así tenía la sensación de que las cosas se volverían problemáticas muy rápidamente. El líder se levantó, se acercó a su mesa y comenzó a acosar a las dos mujeres. Al principio lo ignoraron lo más posible y Naruto estaba ansioso por actuar, pero logró mantener la calma. Eso fue hasta que el hombre rodeó a Shizune con su brazo y la acercó. Shizune retrocedió ante el hedor a alcohol que emanaba del hombre y Naruto interpretó que estaba demasiado asustada para empujarlo. Antes de que alguien pudiera actuar Naruto, quien había estado sentado a su lado, sacó uno de sus cuchillos y lo colocó en una parte muy importante de la anatomía masculina, el hombre visiblemente se quedó helado mirando el cuchillo. Luego escuchó una voz aterradora que le susurraba algo al oído. Me gustaría mucho que mantuvieras tus sucias manos alejadas de mi amigo. Contaré hasta tres antes de cortar lo que consideras tan grandioso. De más está decir que el hombre no quería perder a su amiguito y retrocedió inmediatamente regresando a su mesa como si hubiera visto un fantasma. No pasó mucho tiempo antes de que él y su pandilla abandonaran el bar en busca de otro entretenimiento. Echó un último vistazo a la espalda de Naruto y juró que se vengaría. Todo lo que tenía que hacer era esperar hasta estar solo. Gracias Naruto-kun, pero puedo manejarme solo, ¿sabes? Lo sé, pero eso no significa que debas hacerlo, Shizune Ne-chan. Desprecio a los hombres como él. Desafortunadamente, Gaki, hombres así están en todas partes. Las mujeres aprendieron a lidiar con ellos hace mucho tiempo. Pero aún así fue un lindo gesto. El incidente se olvidó rápidamente y la velada transcurrió en muy buen ambiente e incluso Naruto tuvo que admitir que salir a tomar una copa con amigos en realidad fue muy divertido. Tendría que presentarles este concepto a sus amigos genin sin el alcohol, por supuesto. Unas horas más tarde, Naruto se estaba cansando así que decidió regresar al hotel con ganas de descansar un poco antes de partir hacia Kono al día siguiente. Shizune también la disculpó y acompañó a Naruto mientras hablaba por el camino. A medio camino hacia el hotel Naruto notó algo de movimiento a su alrededor y suspiró, al parecer alguien iba a intentar vengarse. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué tenemos aquí chicos? Es un niño y un pájaro. Naruto y Shizune se giraron y vieron a la pandilla del bar parados allí armados con cuchillos y palos. No necesitaron mucho tiempo para descubrir qué planeaban hacer. Te recuperaré por humillarme delante de todos, mocoso rubio. El líder se burló de Naruto haciéndolo sonreír un poco. ¿Son tan estúpidos que no pueden ver la diadema que llevo puesta? Para aquellos de ustedes que no saben el significado de esto, significa que soy un shinobi de Konoha. Ustedes no soportan una oportunidad contra nosotros. Shinobi o no, eres solo un niño y las mujeres detrás de ti no pueden ser mucho más fuertes que tú. Naruto se preguntó si el hombre no estaba un poco conmovido en la cabeza. Insultar así a una kunoichi era casi una forma segura de que te mataran, el hombre tenía mucha suerte de que Anko o Kurenai no estuvieran aquí, de lo contrario se despertaría en el hospital, si es que se despertaba. Sacó su espada y sonrió mientras la mayoría de ellos daban un paso atrás. Clavó la punta de la espada en el suelo y trazó una línea entre él y la pandilla antes de volver a envainar su espada. Les advertiré ahora, aquellos de ustedes que pasen esta línea se arrepentirán. Responderé con fuerza a aquellos que la pasen, así que háganlo inteligente por una vez y déjenos en paz. Naruto y Shizune simplemente se dieron vuelta para continuar su camino de regreso al hotel y por un momento Naruto pensó que seguirían su consejo, pero parecía que el líder era lo suficientemente tonto como para ignorar su advertencia. Tan pronto como Naruto le dio la espalda, el hombre corrió hacia él con una barra de hierro sostenida con ambas manos. Naruto se giró y enfrentó al hombre de frente, justo cuando fue golpeado en la cara con la barra, la mano de Naruto salió disparada atrapándola limpiamente sin ningún esfuerzo visible. El hombre luchó tratando de quitarle la barra de la mano a Naruto, pero no importa cuánta fuerza usó, la cosa ni siquiera se movió. Lo siguiente que supo fue que le quitaron el aire de los pulmones y sintió un dolor inmenso en la zona del estómago. Sus ojos se pusieron en blanco y quedó inconsciente antes incluso de tocar el suelo. ¿Alguien más a quien le gustaría intentarlo? Al ver a su líder tirado en el suelo, el resto de los hombres rápidamente deciden no seguir su ejemplo y sacuden la cabeza. Rápidamente se dieron la vuelta y desaparecieron lo más rápido que pudieron en las calles con la esperanza de que Naruto no los persiguiera. Sin embargo, Naruto simplemente se dio la vuelta nuevamente y se unió a Shizune antes de despedirse cuando llegaron a su hotel. Ni siquiera un minuto después llegó a su propio hotel y se dirigió directamente a su habitación. A la mañana siguiente, Naruto se despertó sintiéndose renovado y listo para comenzar, pero sabía que Hiraiya ya estaría listo. Ni siquiera lo había oído regresar la noche anterior así que solo podía preguntarse qué tan tarde había sido. Miró a su alrededor y vio ropa por toda la habitación y decidió que no quería ser él quien tuviera que limpiar y salió a hortadillas disfrutando del sol y la tranquilidad de la mañana. Se dirigió al hotel donde se hospedaban las dos chicas y tocó la puerta, unos segundos después una Shizune bien descansada le abrió la puerta. Buenos días Shizune Neechan. Hola Naruto-kun, te levantaste temprano. Hiraiya también está aquí. Ero-sen-in. De ninguna manera, todavía está durmiendo la resaca de anoche. ¿Qué haces aquí tan temprano, Gaki? Preguntó Tsunade en voz baja tratando de no empeorar su dolor de cabeza. Buenos días Tsunade-ba-chan. Maldita sea, Gaki, no grites. Mi dolor de cabeza ya es bastante malo. Shizune se estaba riendo de ellos dos, sabía que Naruto solo le gritaba para molestarla y aparentemente él también era muy bueno en eso. Para empezar, Tsunade nunca había sido una persona madrugadora y después de todo lo que ella y Hiraiya habían bebido anoche, no le sorprendió que Tsunade tuviera un gran dolor de cabeza. Para salvar a su maestra le dijo a Naruto que irían a desayunar a uno de los muchos establecimientos del pueblo. Esto le daría a Tsunade tiempo para vestirse y prepararse antes de buscar a Hiraiya y unirse a ellos más tarde. Naruto, que tenía hambre, inmediatamente aceptó y juntos se fueron. Aproximadamente dos horas después, los dos Sanin se unieron a Naruto y Shizune, rápidamente pidieron algo de desayuno y comieron en silencio. Sus dolores de cabeza desaparecieron y ambos estaban disfrutando de la satisfacción de haber comido. Mientras los cuatro habían empacado sus cosas se dispusieron a regresar a Konoha y Naruto estaba impaciente por ver a sus amigos pero especialmente a Anko, la extrañó mucho durante este viaje y en el camino hacia la aldea le compró algunas comidas y dulces locales. Sabía que ella disfrutaría eso. Al ver que no había necesidad de viajar lentamente, viajaron al verdadero estilo shinobi, es decir, saltando sobre árboles y moviéndose a alta velocidad. Si todo iba bien llegarían a Konoha en unos días asumiendo que descansarían en el camino y dejarían de viajar por la noche. Entonces Tsunade, ¿algún plan especial para Konoha? Como eres el nuevo Okage, puedes cambiar las cosas que no apruebas. O al menos algunas de ellas. No lo sé realmente, ha pasado tanto tiempo desde que puse un pie en ese pueblo. Las cosas deben haber cambiado bastante. Oye, tal vez finalmente puedas crear el programa médico ninja con el que siempre soñaste. ¿O puedes prohibir los libros de Erosen Nin? Naruto, ni siquiera bromees sobre eso. Piensa en todas esas pobres almas que disfrutan de la maravilla de mis historias. ¿Sabes Gaki? En realidad no es una mala idea. La recordaré. Tsunade, ¿no harías eso, verdad? ¿No lo harías? Naruto, te haré responsable si eso alguna vez sucede, ¿me escuchas? Naruto simplemente lo ignoró y comenzó a hablar con Shizune, quien le preguntó si había algún cambio en la aldea que ella debería saber. Hiraiya le estaba suplicando a Tsunade que no siguiera adelante con el destierro de su novela, diciendo que provocaría una revuelta de la población masculina de la aldea. Tsunade sin embargo no escuchó mientras pensaba en las cosas que podría hacer una vez que fuera Okage, no lo diría pero la idea de comenzar ese programa médico le sonaba muy bien. Durante la guerra anterior, ella le había suplicado al Sandaime que comenzara a entrenar más ninjas médicos, pero él se negó diciendo que tomó demasiado tiempo entrenarlos. En aquella época el pueblo necesitaba a todos los hombres y mujeres para luchar contra los enemigos y ninguno de ellos podía salvarse. Habían viajado una gran distancia durante la noche, por lo que decidieron acampar afuera. Naruto abrió algunas de sus cosas como una tienda de campaña y se las ofreció a Tsunade y Shizune, quienes aceptaron agradeciéndole por ser tan caballeros. Hiraiya resopló ante eso, pero rápidamente se cayó cuando vio la mirada que ambas mujeres le estaban dando. Después de buscar algo de comida y hacer un fuego, disfrutaron de una comida tranquila sin hablar realmente entre ellos. Cuando terminaron de cenar, Tsunade le preguntó a Naruto cómo era la técnica que estaba tratando de crear. Oh no, no le muestro a nadie una técnica que aún no esté terminada. ¿Qué por qué no? Simplemente no lo hago, no hay ninguna razón especial para ello. Tendrás que esperar hasta que esté listo. Bien, apuesto a que fue un jutsu estúpido de todos modos. Ahora Tsunade, he visto algunos de los jutsu que hizo Naruto y son bastante impresionantes. Vamos, Naruto, muéstranos uno de tus jutsu originales. Al principio, Naruto se negó diciendo que no era un actor en un acto, pero después de que Tsunade y Shizune se unieron a la súplica, rápidamente cedió solo para callarlos. Pensó por un momento y se preguntó cuál de sus jutsu podría mostrar. Decidió mostrarles el catón. Nenchaku Bakuatsu Otaru no Jutsu, que era uno de sus favoritos. Escogió un árbol y empezó a hacer los sellos manuales necesarios. Tsunade y Shizune estaban mirando el árbol que ahora estaba lleno de pequeños fuegos que parecían un árbol de navidad bien iluminado. Cuando no pasó nada, se volvieron hacia Naruto, quien sonrió, juntó dos dedos y les dijo que se aferraran a sus sombreros antes de chasquear los dedos y detonar la luciérnaga que literalmente hizo volar el árbol en pedazos. Los tres miraron del árbol destruido a Naruto y regresaron antes de comenzar a felicitarlo por hacer un jutsu tan devastador y útil. Hiraiya incluso preguntó si él también podía aprenderlo, a lo que Naruto respondió diciendo que no tenía ningún problema con que otras personas aprendieran su jutsu siempre y cuando trabajaran para ello en lugar de copiarlo como puede hacer el Sharingan. Tsunade admitió que esto no era lo que esperaba de un joven shinobi como Naruto, pero supuso que era cosa de familia. Al igual que su padre antes que él, Naruto estaba obligado a hacer cosas extraordinarias, reflexionó. Bueno, eso fue increíble, Naruto-kun. ¿Cómo se te ocurre una idea como esa? Realmente no conozco a Shizune Ne-chan. Solo pienso en algo que podría ser útil y trato de descubrir si ya existe un jutsu como ese y si no lo hay entonces empiezo a pensar cómo crearlo. Al principio tuve muchos problemas, pero una vez que descubrí la forma correcta de empezar, las cosas salieron naturalmente. Durante aproximadamente media hora, Naruto se divirtió observando a Hiraiya, quien intentaba convencer a Tsunade de que lo dejara dormir en la tienda, diciendo que sus viejos huesos no podrían soportar dormir afuera en el suelo. Por supuesto, Tsunade resolvió ese problema bastante rápido, todo lo que se necesitaba era la amenaza de prohibir Icha y Chaparadise para hacerlo callar. Decidió dejarlo así y fue a sentarse en un rincón a trabajar en la próxima edición de la novela pervertida. Tsunade todavía estaba pensando en lo que Hiraiya había dicho esa tarde pero en ese momento no encontró nada que quisiera cambiar pero estaba segura de que encontraría muchas cosas una vez que estuviera instalada de regreso en la aldea. Observó a Naruto mirando el fuego con una pequeña sonrisa en su rostro. Hola Gaki, ¿qué pasa con la sonrisa? ¿Eh? Oh, es solo que esto me recuerda el tiempo que pasé con Anko-chan en el bosque. Siempre comíamos afuera si el clima lo permitía. Naruto, dijiste que Serokage ha sido tu sueño durante años, ¿verdad? Si alguien te dijera que puedes cambiar lo que quieras de Konoha, ¿qué cambiarías? Seguro que no haces una pregunta fácil, ¿verdad Tsunade Baachan? Pero tengo algunas ideas, algunas de ellas simplemente no son posibles, pero otras podrían ser más realistas. ¿Cómo qué? Por ejemplo, la academia. Me doy cuenta de que hay razones para cómo son las cosas ahora, pero si pudiera, cambiaría completamente el sistema educativo. Bueno, déjanos escucharlo, Naruto. Quien conoce a Tsunade aquí podría usar tu idea. Hiraiya dijo que había venido a escuchar, cuando escuchó de qué se trataba la discusión. Está bien, para empezar, dejaría la mayor parte de la parte teórica y haría ese autoestudio obligatorio con un examen al final de la semana. De esa manera, los estudiantes aún aprenderían la historia de nuestro pueblo, pero tendrían mucho tiempo libre para concéntrate en la parte práctica del entrenamiento. En este momento pasamos tanto tiempo dentro del aula que perdemos un tiempo valioso para practicar cosas como el entrenamiento de chakras, entrenamiento con armas y todo eso. Dijo Naruto tratando de explicar algunas de las cosas en las que había pensado. Para el entrenamiento práctico cambiaría la mayor parte del sistema actual. Por ejemplo, cuando comencé en la academia nunca supe que había diferentes tipos de shinobi. Pero algunos de los niños, como yo, teníamos sueños como convertirnos en un ninja médico o algo así. Pero nadie nos explicó eso ni nos dijo lo que teníamos que hacer. Naruto hizo una pausa por unos segundos tratando de encontrar una manera de transmitir sus ideas de una manera que sonara realista y no como una fantasía ideada por un joven shinobi como él. Otra cosa que cambiaría y la cambiaré cuando me convierta en Okage es algo que va de la mano con las misiones que recibe la aldea. En cada clase, el sensei nos dijo que el trabajo en equipo es la cualidad más importante y más fuerte que tienen los shinobi de Konoha hasta ahora. Ni una sola vez lo practicamos durante los años en la academia. Yo asignaría a los estudiantes del último año de la academia en equipos de 3 y les dejaría hacer las misiones de rango de dentro de la aldea. Eso no solo les daría la información necesaria. Entrenamiento de trabajo en equipo, pero también libera a los genin recién graduados que luego pueden concentrarse en mejorar sus habilidades. Esa no es una mala idea, Naruto-kun, pero quien los supervisaría y qué pasa con los estudiantes? Es probable que haya niños que no se lleven bien o que simplemente no estén hechos para trabajar juntos. Dejarlos trabajar juntos con los demás. El mismo equipo luego causaría problemas si tuvieran que trabajar con otros en su equipo genin. Pensé en eso también y sugeriría lo siguiente. Cambiar los equipos cada mes, así aprenderán a trabajar con otros y al final del año el maestro podrá ver quién trabaja bien con quién, haciendo la elección del equipo genin más fácil. En cuanto a la supervisión de los equipos de la academia que realizan la misión de rango de, hay suficientes shinobi retirados en reserva para encargarse de eso, todo lo que tienen que hacer es estar presentes después de todo. Y su experiencia puede ayude también a los estudiantes dándoles consejos. Gaki, me gustan esas ideas y si no te importa, hablaré de ello con sensei y luego trabajaremos en algo. ¿No te importa si uso tu idea? Para nada, úsalo todo lo que quieras. Si tienes alguna otra idea, ven a verme a mi oficina, ¿vale? Claro, Tsunade Bahachan. Tengo muchas ideas. ¿Alguna vez vas a dejar de llamarme así? No, no hay posibilidad. La mañana siguiente llegó rápidamente y después de un rápido desayuno los cuatro partieron hacia el pueblo. Tsunade estaba pensando en lo que Naruto había dicho anoche y tenía que admitir que su idea tenía algún mérito. Cambiar el rumbo de la academia no sería fácil y probablemente tendría que negociar con el consejo, pero eso era algo con lo que podía lidiar. Ella ya había decidido que el consejo también necesitaba cambiar, habían estado en el poder durante demasiado tiempo y aunque no podía culpar a Sandaime por necesitar su ayuda después del ataque del Kyuubi, si pensó que debería haber tratado más estrictamente con ellos cuando o se superaron sus límites. Habían estado viajando durante algunas horas cuando Hiraiya se detuvo repentinamente y el resto se preguntó qué estaba pasando. Hiraiya, sin embargo, no respondió ninguna pregunta, solo miró a su alrededor y observó los árboles que los rodeaban. Naruto al ver que Hiraiya se estaba agitando e inquietando, se dio cuenta de que el hombre había sentido un enemigo y puso su mano en la empuñadura de su espada listo para atacar o defender en cualquier momento. ¿Puedes salir ahora? Sé que estás ahí. Se escuchó una suave risa sobre ellos y los cuatro miraron hacia arriba solo para ver al Sanin restante parado en una rama acompañado por un joven shinobi familiar que Naruto le conoció como Kabuto. Los dos saltaron de la rama y aterrizaron frente a ellos. Naruto los miró bien a ambos, parecía que Orochimaru se había recuperado un poco de su último ataque, aunque Naruto estaba bastante seguro de que sus brazos todavía le causaban malestar. El hecho de que tuviera ambos brazos vendados pareció reforzar sus sospechas. Sin embargo, Kabuto parecía gozar de plena salud y Naruto maldijo, sabía que había algo extraño en él cuando lo conoció justo antes del primer examen del examen Chunin. En la confusión del ataque se olvidó totalmente de él. ¿No es nostálgico? Los tres Sanin se reunieron por primera vez en años. Cállate Orochimaru. Dejé de considerarte como uno de nosotros el día que traicionaste a Konoha. Eres una vergüenza para la aldea y para el título de Sanin. A Jiraiya, sigues tan sentimental como siempre. No has cambiado ni un poco, sigues siendo el mismo tonto solo que mayor. Puedes pensar que soy un tonto, pero al menos no soy un traidor que experimentó con sus propios camaradas y compañeros shinobi. Lo que hice fue por el bien de la aldea, pero tú y ese tonto de Sandaime se negaron a ver eso. Podría haber hecho a la aldea más fuerte que nunca, pero tú y el resto de la aldea fueron demasiado blandos para hacer lo que era necesario. Deja de engañarte, no te importaba la aldea. Lo único que te importaba eras tú mismo y tu tonta búsqueda de convertirte en el shinobi definitivo. Kukuku. Me conoces demasiado bien, Jiraiya. No es sorprendente, después de todo, crecimos juntos. Ya basta de charlas triviales Orochimaru. ¿Por qué estás aquí? Demandó Tsunade. Ah, sí, Tsunade, necesito tu experiencia. Verás, mi joven amigo aquí es un médico talentoso, pero ni siquiera él pudo curar completamente mis heridas causadas por Naruto Kun allí. Ah, de nada, cara de serpiente. Aunque desearía haber podido tomar algo más que tus brazos. Naruto Kun, debes tener cuidado. Te dije cuando me fui que te arrepentirías de haberme cruzado y recuerda mis palabras, me vengaré. ¿Y qué te hace pensar que estaría dispuesto o sería capaz de arreglar tus brazos? Puedo reunirte con las personas que más amas. Tengo un jutsu capaz de traerlos de vuelta de la muerte. Seguramente te gustaría volver a verlos. Tsunade y el resto, estaban furiosos por la forma en que Orochimaru intentó explotar los sentimientos de Tsunade por Dan y Nawaki. Hiraiya se alegró de que Orochimaru no hubiera logrado contactarla antes de que él y Naruto la encontraran, solo podía imaginar cómo habría reaccionado Tsunade si hubiera llegado a ella primero. Naruto estaba muy enojado con la serpiente Sanin, usar los sentimientos de una persona de una manera era bajo incluso para él y le haría pagar aunque solo fuera arruinando aún más sus planes futuros. Sabía que no tenía ninguna posibilidad contra él en ese momento, incluso con ambos brazos heridos. Orochimaru, ¿te atreves a insultar mi honor e integridad proponiendo traicionar a Konoha y a mi preciosa gente de esa manera? ¿Desde cuándo te preocupas por Konoha? ¿Dejaste la aldea porque te costó a todos los que alguna vez amaste? Orochimaru habría seguido hablando, pero él y Kabuto se vieron obligados a esquivar una patada giratoria de Tsunade. El árbol detrás se partió por la mitad cuando el pie de Tsunade lo impactó en lugar de la cara de Orochimaru. Temperamento, temperamento Tsunade. Siempre fuiste una persona luchadora. Aunque no respondiste mi pregunta. ¿Por qué me preocupo por la aldea? Es realmente simple. Es porque soy el Godaime Okage de Konoha, por eso. Y como Okage, es mi deber deshacerme de ti. Tsunade se lanzó hacia adelante tratando de golpearlo, pero Orochimaru evadió el golpe y lo golpeó contra el suelo creando un gran cráter. Se giró tratando de prepararse para lanzar otro ataque cuando vio a Orochimaru levantar su brazo herido y arrancarse parte del vendaje que lo cubría. Su ceja se arqueó cuando vio el estado de su brazo, era espantoso por decirlo menos. Parecía como si el brazo estuviera muriendo lentamente y el color del brazo fuera una mezcla repugnante de rojo intenso y azul. Sosteniendo un kunai en la otra mano, Orochimaru le cortó el brazo y la sangre se esparció por todos lados. Tan pronto como vio la sangre fluir de su brazo, Tsunade se congeló y comenzó a temblar como una hoja en el viento. ¿Aún no te has deshecho del tonto miedo a la sangre, Tsunade? Es una pena que un ninja médico tenga miedo de un poco de sangre. ¿Significa esto que no me sanarás? Orochimaru sama, por favor permítame ocuparme de ella. Si te gusta Kabuto pero me temo que estás a punto de enfrentarte a otro oponente, alguien que parece querer protegerla. Entonces me ocuparé de ellos también. Mierda, esto es malo. Naruto, Shizune, ustedes dos protejan a Tsunade mientras yo me ocupo de Orochimaru. Tengan cuidado con ese tipo Kabuto, es más fuerte de lo que parece. Comprendido. Con eso, tanto Naruto como Shizune tomaron su posición frente a una Tsunade temblorosa lista para hacer lo que fuera necesario para proteger al Godaime Okage no oficial. Kabuto le sonrió, obviamente decidiendo que no valían su tiempo y esfuerzo. Orochimaru, por otro lado, se volvió hacia Hiraiya, quien también estaba listo para actuar. Esta pelea sería una de las más duras y peligrosas de su vida, pero no dejaría que Tsunade saliera lastimado si podía evitarlo. Además, también tenía algunos asuntos privados que manejar con Orochimaru. Fin del capítulo, si les gustó, suscríbanse y activen la campanita.